¡Ey! ¿Qué pasa, chavalorio? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y como ya comenté, como ya comenté tenemos un problema, ¿vale? Y el problema es que no guardé, se ve que no guardé, ¿vale? Al terminar el episodio Y como veis, no he fichado nada, ¿vale? He intentado fichar a un titi, pero os voy a enseñar lo que ha pasado con un titi Un titi ya sabéis que fue el único fichaje que hicimos en el primer episodio Y a ver, ¿está por aquí un titi? No, ya ni siquiera está aquí ya Bueno, pedían unas cantidades que eran mucho más elevadas de lo que me costó un titi realmente, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Pues intentar buscar un lateral izquierdo Como veis, por aquí he estado negociando con unos cuantos y yo creo que el más claro es Goulan Pero aún así estoy esperando, como veis estoy esperando, seguramente... No sé qué es lo último que hice, pero me imagino que fue intentar reducir esa cuota de traspaso Y bueno, pues... Ya que no hemos fichado un titi, pues fichamos un lateral izquierdo, ¿no? Que era lo que realmente yo buscaba Un lateral izquierdo que espero que sea uno de estos cuatro Espero, espero y confío en que sea uno de estos cuatro Y por otro lado, pues tenemos aquí a Borja Es que no hay más, ¿vale? Es que Borja se me olvidó buscarlo en el primer episodio Y ya para este, pues está fichado ya, ¿vale? Es simple ¿El equipo cómo estáis viendo? Pues es este, es el mismo equipo que teníamos en el episodio 1, pero sin un titi Y eso es un problema, porque un titi realmente era un buen jugador Y ahora no sé si vamos a poder fichar un lateral izquierdo en condiciones Por otro lado, no tenemos el lateral izquierdo suplente No sé qué os habré puesto en el fondo Pero es que no tenemos el lateral izquierdo suplente Porque llegó una oferta de cesión por Joe Gómez Y lo he cedido Y ahora, bueno, lateral izquierdo suplente, pues no sé Randal este de falso lateral izquierdo Pero... Mucha tela, mucha tela, ¿eh? Así que nada, vamos a intentar fichar un lateral izquierdo Lo ponemos titular y a Alberto Moreno lo pasamos a jugador suplente También estábamos buscando otras posiciones Pero de momento el lateral izquierdo es prioritario Así que no voy a esperar más Por otro lado, el partido, ya sabéis que en el primer partido empatamos a cero Vale, pues esta vez lo he simulado y no he empatado, he ganado Eso tampoco depende de mí A ver, me podría haber metido al partido y haber perdido Pero tampoco voy a hacer eso, ¿no? No, no, vale Tampoco iba a hacer eso y lo que hice fue ir en modo entrenador Y esta vez empecé a empatar a cero, pues he ganado ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Vale, enhorabuena has fichado a tu primer jugador, que es Borja Oh, Borja Qué bien le queda, ¿eh? A Borja le queda bien cualquier equipación Bueno, menos la del Barça La del Barça no creo que le quede bien Porque Borja es muy madridista, tío Es muy madridista Borja Vale, aquí está con 70 de media y aquí está Joe Gómez Como decía, que está ya cedido Me llegó una oferta de CSO y lo cedí Sin más Vamos a ver esto, que es lo importante Vale, Héctor 42, 56, 50, 30 ¿Por qué piden tanto? ¿Por qué pedís tanto, tío? Están locos Están locos No voy a pagar 56 millones Tampoco voy a pagar 50 millones Tampoco voy a pagar 42 No, no quiero cambiar, no quiero cambiar Quiero rechazar completamente Bueno, sí A ver si puedo reducir 21% de que reduzca Vamos a arriesgar Y la opción que queda es en Mario Rui Pero ese sigue siendo muy caro, tío Y eso que lo hemos bajado 5 millones Vale, 51% Es que no me la puedo jugar con este también Es que no Me la he jugado ya con Héctor Estos dos los he rechazado Porque es que Es una locura Y al final nos va a tocar fichar a Mario Rui Por 30 millones Eso es lo que nos va a tocar Eso es lo que nos va a tocar Porque un titi ha fallado Ha fallado la opción un titi A ver, anuncio convocatoria de selección nacional Sí Anuncio, anuncio lo que quiera Sí, 10 jugadores en Liverpool Bueno, pues 10 Los que sean Quiero disfrutar haciendo mi fútbol Ahí está Firmino con la selección Y aquí podemos ver Todos los que han ido con Con cada selección ¿No? Vale ¿Qué pasa? Sigue siendo Mario Rui, ¿no? Sigue estando Mario Rui por aquí No sé si puedo enseñaros No sé si puedo enseñaros La negociación que tuve por un titi Pero vaya Que yo intenté Que fuese igual Pero No ha sido igual No puedo hacer nada ¿Vale? Si no ha sido igual No depende de mí Si hubiese dependido de mí Pues hubiese hecho Exactamente lo mismo Que hice en el episodio 1 Pero si no puedo Pues no puedo Vamos a ir ahora Por un medio centro Medio centro Yo estoy pensando En un medio centro joven Ya de hecho buscamos ¿Qué es lo que buscamos exactamente? Sí Sé que buscamos algo así 77 de media Creo que buscamos aquí ¿No? De medio centro Sí Y me salieron dos jugadores En Southampton Si no recuerdo mal Espero no estar recordando mal ¿Vale? Me salió Ward Pros Efectivamente Ward Pros Y otro más No sé qué margen de edad puse Bueno 24 años Vale Se reduce bastante El número de resultados Vale 39 jugadores Vale Esto es lo que busqué Y me salieron Ogberg Y Ward Pros Los dos jugadores En Southampton Vamos a volver a intentar Negociar con ellos dos Y además Podemos negociar Con otro más Pues otro más Puede ser paredes Vale Me parece bien Me parece bien Seguimos teniendo a Mario Rubi Por aquí Pero claro Tenéis que tener en cuenta Si fichó a Mario Rubi Va a ser imposible Fichar a uno de estos tres Hay que tenerlo en cuenta Vamos a avanzar Y si llego al partido Alto Tejami No hay respuesta Fichó a Mario Rubi Y ya está De todas formas Héctor con un 21% De posibilidades De que acepte Lo veo complicado Lo veo muy complicado Héctor ¿Qué me dices? Me dice que no Más que Héctor El equipo El equipo que no es ningún equipo Porque no está en ningún equipo Héctor Está en otros No está en ningún equipo Pero aún así Tienes que pagarle A un equipo ficticio Que realmente no es un equipo ficticio Porque no es ningún equipo Le tienes que pagar El traspaso de un jugador Esto está mal hecho Si no metes un equipo En el juego Lo entiendo No tienes dinero Para comprarle Las licencias No estoy hablando de Konami Si Konami no tiene dinero Para comprarle licencias A los equipos Que no las compre Pero no hagáis después Estas tonterías En Liga Master A ver Entiendo que tengas que pagar Un traspaso Que el jugador Que no esté libre Sino que tengas que pagar Algo por él Pero no me puedes pedir Por un jugador Que tiene de valor de mercado 14 millones No me puedes pedir 42 Es que no tiene sentido eso Está bien que pidas A lo mejor 20 Adiós 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 ¿Qué ha pasado ahí? Un momento Un momento Que se ha laggeado Muchísimo la cámara No sé si ahora va bien Parece que va mejor ahora Se ha laggeado Muchísimo la cámara Lo que estaba diciendo Que un jugador De 14 millones Mira como muchísimo Me puedes pedir 20 Encima de que no tiene equipo Ni tiene nada Pero es que no me puedes pedir 42 millones Por un jugador así Eso está mal hecho Estaba ya mal hecho En los PES anteriores Y no sé Yo pensaba que en algún momento Lo iban a arreglar Pero no Pues nada Acabo de fechar a Mario Rubio Ya está Ya está Y ahora vamos a jugar Contra la Totehan Vale En principio El equipo es este Es que Ya está No, no, no Ay, eh, eh Cuidado 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 que está Borja por ahí Borja 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 Vamos a subirte Vale Borja es un jugador importante No lo voy a poner en el banquillo Pero Sí que es importante que esté por ahí Por ahí arriba Por ahí arriba Ir a partido modo entrenador Vamos a partido modo entrenador Y a ver El espíritu de equipo Ya sabéis que está muy, muy bajo Y que por tanto Nos toca subirlo Mucho Pero cuando digo mucho Es mucho La cámara ¿Qué le pasa a la cámara, tío? Al final voy a tener que quitar la cámara A lo mejor veis el resto del vídeo Y la cámara, eh No No lo sé No lo sé Pero no para de laguearse Y si se laguea Se ve mal Y para que se vea mal No la pongo Simple, ¿no? Vale Liverpool Tottenham Venga Segundo partido de la Premier El primero Lo hemos ganado Al Westbrook No lo habéis visto No sé de hecho cuánto acabó el partido Si 1-0 2-0 Pero vaya que ganamos Que es lo importante Y bueno Pues nada Vamos con este segundo partido Contra un rival ya más duro Y que sinceramente Nos puede dar bastantes problemas, eh Uf Lo ha tenido de Eriksen, eh Nada más empezar Vale, vamos a ver Gol, tío Gol, tío Es que no pueden perder ese balón ahí ¿Cómo pierden ese balón ahí, tío? Joder Están un poco dormidos Un poco dormidos los jugadores, eh No era demasiado bueno ese centro, eh Al equipo le falta Le falta Le falta espíritu de equipo Le falta espíritu de equipo No hay más Es lo que le falta Le falta acostumbrarse a estas tácticas Porque es Yo no sé Yo creo que Liverpool juega esto en la vida real Este es el contraataque y todo eso No sé por qué aquí en el juego Al poner estas tácticas Les cuesta tanto Ojo, la tiene Firmino Firmino dentro del área Firmino Han tocado ahí con Leiva Leiva, Leiva, Leiva Gol de Leiva Buena, buena, buena Gol de Lucas Leiva Empate a uno Vale Así sí, joder Así sí Vale Y robamos el balón rápido ¿Sturridge? ¡Sturridge, madre mía! Pero bueno, ¿pero esto qué es? Hemos empezado fatal y de repente Marca gol Saca el toque en la roba Y marcamos otro gol Y ojo que la tenemos otra vez La tenemos otra vez Ahí tiene Sturridge ¡Sturridge vuelve a marcar! ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! Marca gol tras valor largo Sí, sí, te harás lo que sea Marca cuando quieras Como sea Me he callado porque estoy mirando a la cámara Y se está lagando todo el rato, tío En fin Ya comprobaré después cómo se ve Y si se ve mal Pues la quito y ya está Arroba bien Milner ahí Estamos con un 3 a 1, ¿eh? Hemos empezado perdiendo Pero nos hemos puesto 3 a 1 ¡Ojo! Mira, bueno, Sturridge otra vez Sturridge es un gran delantero Es un gran delantero Ha metido dos goles Y ha estado junto de meter un tercero Muy bien, Sturridge Muy bien Muy bien, Sturridge Vamos con la segunda parte Vamos con la segunda parte Pero vaya La primera parte ha sido espectacular Hemos empezado mal Pero después Después ha sido increíble Continua con Henderson Henderson el valor largo para Sturridge No, no, no llega No llega Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Ojo, ojo Cuidado el Tottenham Cuidado el Tottenham, vale Bien Bien, la sacan ahí en defensa Y a la contra otra vez, tío A eso, a eso Ese es el estilo que a mí me gusta Y es el que me gusta que lleven mis equipos Vale, vamos a ver Ojo, ojo Klein, Klein Bien Klein, perfecto A ti de Milner con Leiva Este con Henderson Un centro del campo un poco flojo Un poco flojo el que tenemos Pero bueno Ya, ya lo iremos mejorando A medida que vayan pasando las temporadas Ya tienen Tottenham ahora Minuto 70 de partido ya Minuto 70 de partido ya Vale Ya tiene Henderson con Firmino 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 ha puesto buenos centros, ¿eh? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo Han puesto bastantes buenos centros Eh... Minuto 80 Y no hay ocasiones ahora, ¿eh? Muy poquitas ocasiones en esta segunda parte Coutinho con Sturridge Sturridge, ¿eh? Una centra Y tira a Henderson Pero no marca a Henderson Bueno Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, cuidado el Tottenham Cuidado el Tottenham Con la contra ahora de Tottenham Cuidado, a ver si nos la van a liar Vale Creo que no han rematado No, no ha llegado a rematar Pero si hubiese rematado Lo mismo nos crea problemas, ¿eh? Ganamos 3 a 1 En Anfield Sí, sí, sí Esto es Anfield, ¿vale? Esto no es ningún estadio ficticio Este es Anfield Uno de los pocos estadios oficiales que hay Y Sturridge, hombre del partido Y Leiva Ahí, ahí, también, ¿eh? Leiva también Me ha gustado Leiva, tío Como decía Centro defensivo Me parece un buen jugador Y me parece que va a ser clave Me lo parece Pues de momento 6 puntos Y solo somos 3 equipos Con 2 partidos ganados El United Ha ganado uno Ha empatado a otro El City, ¿dónde está? El City ha ganado uno Ha perdido otro El Chelsea ha ganado uno Ha perdido otro El Leicester igual Ha ganado uno Ha perdido otro Y los otros dos equipos Vale Me parece bien Me parece bien Y Mario Rubik ¿Qué? Está ya por aquí Sí, 81 de media 25 años Es de lo mejorcito que podíamos fichar Vaya Eh, no quieren vender a Warpros Pues intentamos otra vez ¿Y esto qué? 23, 11 millones Vale Valor 12 Cuota de traspaso 23 Y este Este incluso nos sale más barato Podemos bajar Y podemos bajarlo Paredes Nos puede salir realmente barato Problema No tenemos para pagar a paredes Vale Son 11 millones Y tenemos 7 y medio Nos falta un poco Muy poco Pero hasta que tengamos ese poco No podemos hacer nada Vamos a quitar a Alberto Moreno Y vamos a poner a Mario Rubik A ver Baja el espíritu de equipo, ¿verdad? Baja 3 puntos el espíritu de equipo Joder Hay que subirlo más todavía ¿Vale? Más todavía Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Eh Alberto Moreno Ahora mismo Ahora mismo Alberto Moreno Eh Un momento No, nada, nada Estaba pensando Tampoco tenemos lateral derecho suplente Pero sí, sí, sí Emrekan Que puede jugar de lateral Puede jugar de lateral derecho Vale, pues Ya está El equipo ahora mismo Ya por lo menos Tenemos todo el equipo titular Todo el once titular Con más de 80 de media ¿No? A partir de aquí Mejorar un poco los suplentes Yo creo Porque para un jugador titular No nos da Y de hecho El jugador suplente Para el que nos da Es paredes ¿No? Nos falta ahí un poco Nos falta muy poco Yo creo que cediendo Algunos jugadores más A lo mejor Podríamos llegar A esa cifra ¿No? Esos 11 millones Que nos va a costar Más o menos Paredes ¿Paredes es un objetivo? Sí, es un objetivo Yo creo que sí Ahora mismo Paredes es el objetivo Claro Bueno, mejor jugador de Europa Para Messi Y la cámara Que sigue la mierda Hoy tiene ganas De tocarme los huevos La cámara Eso es lo que parece Al menos Este premio Nos pertenece a todos No, le pertenece a Cristiano No, a ti Pero bueno Todo lo tuyo 45 millones Warpro Pasamos Imposible 18.900 Ojo Ver Pasamos también Bueno, no pasamos Pero está lejos Que queda muy lejos Paredes se ha puesto 9 millones ¿Cuánto? 9 millones Y medio 9 millones Y medio Vale, me faltarían Unos 2 millones Unos 2 millones Más o menos Para poder fichar A Paredes Y si no recibo Sus 2 millones No voy a poder fichar A Paredes Y si no ficho A Paredes Pues me voy a tener Que quedar con Grugic Que tiene 73 y media Que no digo yo Que sea malo Pero Un poco Un poco corto De media Podría Podría ser mejor Con ganas de que llegue El partido Frente al Sunderland Bueno, contra el Sunderland Pues vale Pues ten todas las ganas Que quieras Pero No tenemos Que no tenemos Un centrocampista Suplente Que quiero Paredes Y no vamos a poder Fichar Paredes Me cago en todo ¿Veis? La de Suplente Lo que falla Lo que falla Bueno, más que lo que falla Como falla No falla muchas cosas No, pero El que menos media Tiene es Grugic Y es la posición Que me gustaría reforzar El problema Es que nos faltan Dos millones Para poder reforzar Esa posición ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé Pero tiene pinta De que no Sinceramente Vale No os voy a engañar Tiene pinta De que no Vale Roberto Firmino Está así un poco Bajo de moral Pues tampoco Va a pasar nada Si ponemos a otro Si ponemos a Mane Por ejemplo Y también Estoy viendo que Klein No está muy motivado Pues nada Pues ponemos a Kahn Y Vega Henderson Tampoco lo está Pues ponemos a Grugic No, no, no Vamos a poner a Bueno, sí A Grugic Venga, que está motivado el tío Vamos a darle minutos A ver si es bueno Que lo mismo ahora Es un Asensio O un Borja Y es el nuevo Es el nuevo Asensio El Asensio del Liverpool ¿Vale? Puede que Grugic Sea el Asensio del Liverpool No lo creo Pero la posibilidad está ahí La posibilidad está ahí Vamos a darle un voto de confianza Ya que Se va a quedar casi seguro Pues Que menos que intentarlo De hecho estoy pensando Joder, tío Así tonto ¿Por qué no he pensado en esto antes? Si pongo transferible a Grugic Y vendo a Grugic Puedo fichar a Paredes Seguro que alguno Ya lo había pensado Y me lo estaba poniendo Ya en los comentarios Incluso ya me lo ha puesto Me he dado cuenta ¿Vale? Estamos a tiempo De solucionar esto Vale La lleva el Sunderland Vale Nosotros vamos en negro Sí Ahí lleva el Mané Mané con Sturridge Madre mía Buen pase ahí del Mané Grugic casi llega Ahí al rebote Vale Mario Rubi Nuestro nuevo lateral Que está con el número 8 Debería hacer un cambio De los dorsales Debería hacerlo Sturridge Vuelve a tirarla afuera Sturridge A ver Sturridge Que antes has metido dos Pero ahora mismo Te estoy viendo mal Vale Ahí la tiene Mané Joder Mané Es muy bueno también Sobre todo en la vida real Lo estoy viendo jugar Y eso Y bastante bueno Vale Grugic ha tenido ahí un tiro Ha tenido una oportunidad De marcar Pero no lo ha hecho A ver si al siguiente No falla La lleva Sturridge Con Coutinho No, no llega Coutinho Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Ese control Ese control Madre mía La tiene Grugic Ojo, ojo No ha sido un mal balón No ha sido un mal balón Vale La saca la defensa Ojo Grugic Uf Grugic Busca siempre el pase largo ¿No? Un poco Por lo menos Los dos pases Que he visto de darle Vale La tiene Mané 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 ¿Dónde ibas? Mané Ponla Ponla O tira O O hace algo Mané La vuelve a tener Mané Mané con Sturridge 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 Tira tío ¿Qué ha sido eso? Vale Es nuestra No sé qué ha pasado Bueno La tiene Mané Mané en la banda Mané ponla Mané ponla Mané un poco chupón Toca con Grugic Grugic Tira Y la para la defensa Corner Grugic ha tenido ya Dos ocasiones de marcar Ojo, ojo, ojo La mete Sturridge En el 45 Más 7 En el 52 De la primera parte Joder Es que los descuentos del PES Son infinitos Ha metido en el minuto 52 Pero de la primera parte De la primera parte No de la segunda Madre mía Aún así Hemos tenido un dominio Claro del partido Y creo que el gol Es merecido Aunque quizá Estaba muy fuera de tiempo ¿Vale? Muy fuera de tiempo Vale ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Le he dado al cuadrado ¿No? Ah, mirad Puedo cambiar esto un poco ¿No? Para ver otras cosas ¿Vale? Pues lo puedo dejar aquí Y ver la forma física ¿No? ¡Gol de Grugic! ¡Madre mía! He estado mirando lo de la forma Y de repente me encuentro un gol Madre mía Grugic Sale de ahí Y la vuelve a robar Madre mía Grugic Madre mía Grugic ¿Cómo se iba haciendo ahí la pared con Mane? Madre mía Grugic Por favor No, no, no Si al final Es el asensio del Liverpool Al final Grugic Es el asensio del Liverpool Vale, la roba acá Bueno, la roba a medias La roba pero la pierde de nuevo Eh, sacadla de ahí Por favor Sacadla de ahí No hagáis penalti Vamos a doy Jura de juego Vale Bien, bien, bien Jura de juego Nos viene bien Para que no nos marquen Para que no nos marquen gol Y todo eso Vale, Kahn con Mane 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 intentaba pasar a Sturridge Y ha parado el defensa Se pase Ha salido fuera No sé qué hacen los jugadores En Sunderland La tiene Mane 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 que vuelve a fallar en el centro No pasa nada porque llega Grugic Madre mía Pero, ¿qué le pasa? Grugic Ojo, ojo Madre mía La jugada ha sido muy buena No ha entrado en el segundo tiro A ver Hemos visto claramente Que ha parado el primero Pero pensaba que el segundo Lo iba a meter, tío El rebote había puerta vacía No ha metido el rebote A puerta vacía Coutinho Madre mía ¿Cómo se ha adelantado Grugic? Pero bueno, por favor Qué jugador Pero qué jugada Por favor A ver Que no estamos viendo La jugada Real, ¿no? Pero estamos viendo aquí Una simulación Y la simulación Es que Han hecho una jugada De toque ahí Muy rápida Y han marcado un gran gol Ojo, el valor largo Para Sturridge 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 La intentaba centrar Pero despeja la defensa No lo voy a tener que quedar Es que después de este partido Yo ya no puedo echarlo Es que Yo ya no puedo echar a este jugador Con mucho Cederlo Pero es que Tampoco Tampoco ¿Para qué voy a cederlo? Mirad Lo ha jugado un partido Un partido De los tres del mes Bueno, ya estáis viendo Lo que decía del West Brom 1-0 quedó Ha jugado un partido De los tres del mes Y es El segundo máximo goleador Y el segundo jugador Con mayor valoración media ¿Cómo voy a echar a este jugador? Es que Es que no puedo Es que no puedo, tío No puedo No puedo echarlo Me lo voy a tener que quedar Pues vale Pues a ver Si es un jugador bueno Si es un jugador que da este rendimiento En los partidos Pues no me importa que tenga media 73 Como si tiene media 1 Como si tiene un punto de valoración solo Mientras me da este rendimiento En los partidos Grullich apunta buenas maneras Y tanto Y tanto que sí Lo confirmo yo Como entrenador del equipo ¿Qué edad tiene? 20 años Vale, pues Pues nada Pues ahí tenemos a A un jugador más Que Que bueno Que nos puede servir Nos puede servir Y además es un jugador Que me gusta Me gusta Me ha gustado el partido Que ha hecho Es como Lo que he dicho Vaya Es el Asensio del Liverpool Ese Marco Asensio Que pusimos ahí en el Madrid Que empezó a hacer unos partidos Increíbles, tío Que si robando balones Que si dando pases Que si dando asistencias De gol Que si marcando goles Es que Un jugador clave Y que participaba En prácticamente cada jugada Y Grullich No ha sido Tan clave como Asensio Pero ha hecho un gran partido Ha dado buenos pases Ha marcado un gol Y No sé si ha llegado A asistencia Creo que no ha dado ninguna Pero sí que Sí que ha dado buenos pases A los delanteros Y eso me gusta Me gusta Vamos a seguir avanzando horas Mientras no lleguen ofertas Pues Poco más podemos hacer Grullich Lo he dicho Lo he dicho antes De empezar el partido Se me había ocurrido La idea De vender a Grullich Y fichar a Paredes Pero es que No Es que no Es que Se ha ganado el puesto Se ha ganado el puesto A mí si los jugadores Me hacen esto Yo a los jugadores Les voy a dar minutos Pero si después Los jugadores Me hacen como Benzema en Madrid Que Que tira cuatro veces Y mete una Y a lo mejor Que lo mismo la falla Pues Pues entonces no Entonces ahí ya Se complica un poco la cosa Vamos a entrar aquí En mi equipo Voy a ver un momento Tengo jugadores Tengo jugadores transferibles Claro que sí tío ¿Por qué no llegan ofertas? Son bastantes eh Podría llegar Una oferta No estoy pidiendo mucho Vale El mercado de fichajes Cierra en 10 horas Yo voy a ir así De una en una Porque Vale Oferta Bien 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 Joder Oferta por manager No sé quién será Pero vaya que Sí el portero creo que es ¿No? Sí El tercer portero Que bueno En principio Yo no necesito para nada Un tercer portero Eh Estas negociaciones Llevarán 3 horas Que lleven 3 horas Las que hagan falta Si total Si no llegan ofertas ¿Qué más me da? Eh Ahora sí llegan Vale Por clavar me da igual Porque clavar Es titular Vaya No es titular Es suplente Pero bueno Que no sale Hostia Que no sale No Este jugador No sale del equipo Se cancela Y este sí que sale Vale pues ya está Llevará 2 horas Vale Llevará 2 horas Pues ya quedan 5 Y ¿Cuánto me han dado? ¿Cuánto me han dado? Que a lo mejor puedo fichar a paredes A ver He dicho que no iba a vender a Grujic Pero si puedo fichar a paredes Lo ficho Vale Oferta por Randall Del gremio Y el tema A ver Aquí no es Aquí hay negociaciones 8.600.000 Me faltaría un millón Bueno Menos de un millón Incluso Vale Me están ofreciendo 4 millones y pico Por este jugador Vale A ver Si cambio Si cambio esto ¿Cuánto? 3 horas No Creo que no Creo que tengo que Tendría que aceptar esto así Para poder fichar a paredes 3 horas Vale 3 horas Yo creo que puedo Puedo aceptar a paredes Y al final Vamos a tener a paredes Vamos a tener a paredes Pero también vamos a tener a Grujic De hecho voy a hacer una cosa Voy a exponer a Grujic Cedible No me quiero deshacer de él No me quiero deshacer de él Pero mi equipo a lo mejor Va a tener pocos minutos A ver Si me da ese rendimiento No Si me da ese rendimiento Voy a confiar más en él Pero En principio Si va a tener tantos jugadores Por delante Es bueno que salga Es mejor que salga cedido ¿Queda una hora? ¿Llega alguna oferta? ¿Paredes a unido de equipo? ¿No llega ninguna oferta? Pues no ¿No llega ninguna oferta? Pues avanzamos una hora Y acaba En principio el mercado Sí Tres Dos Uno Cero Se acaba el mercado Ya está Pues bueno No sé qué deciros Si he fichado bien o qué Con paredes Creo que hemos fichado bien Ojo Ojo Cinco jugadores del equipo En el equipo del mes Los tres centrocampistas Sturridge Que ha hecho Ha hecho bastantes goles Y asistencias también Y Coutinho Muy bien tío Joder Suben cuatro jugadores de valoración Así del tirón Sube Ojo Es un jugador que debería haber salido Pero que no ha salido Sube Alberto Moreno Que le quiere hacer la competencia Ahí a Mario Rui Sube Coutinho Que ya es titular Pero quiere ser mejor todavía Y sube Caryus Que también es titular Creo que he subido más todavía ¿No? Amago por detrás Se giro Aprende Alberto Moreno Y por aquí Lo vamos a dejar Sí, sí, sí Por aquí lo vamos a dejar Ojo Justo antes del primer partido De Europa League Contra el Mónaco Pero esto es algo que Ya veremos En el siguiente episodio Vamos a No, no, no La UEFA no presenta nada Porque si lo presenta Me salta mi copyright En el vídeo Y no No, no No es cosa Vamos a ver a Paredes Que está aquí con 77 de media Y que Junto a Wijnaldum Y la Yana Serán El trío centrocampista Suplente ¿No? Lo vamos a dejar ya por aquí Este es el equipo que se nos queda Un equipo bastante bueno Diferente Diferente al del primer episodio ¿Vale? En el primer episodio Fichamos a Un Titi En este en vez de fichar a un Titi Hemos fichado a Mario Rui Y Por otro lado Hemos fichado también a Paredes ¿Vale? Y a Borja Borja no falta Borja no puede faltar Faltar nunca tío También habrá que darle minutos a Borja Y a todos los jugadores En general Ahí está viviendo Sturridge Que ahora mismo es el pichichi De la liga Con cuatro goles Y Lo vamos a dejar ya por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like También os digo que a lo mejor La cámara Creo que voy a dejarla ¿Vale? Creo que voy a dejarla Pero a lo mejor Se desincroniza en algún momento Del vídeo O veis que está lagueado O lo que sea Lo siento mucho si hay algún problema Pero bueno Voy a intentar dejarla Porque hay muchos fragmentos En los que Ha ido bien ¿No? Entonces nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós